Esto está demasiado, yo no sé si yo me escucho, baby, de verdad. Vamos a ganar esto, necesitamos puntos, necesitamos meter más puntos que ellos. ¡Vamos a morir, hijo de puta! Vamos, estamos ganando, el sueño se está cumpliendo, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos a morir, puta! ¡Vamos! 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 Sera! ¡Vas! ¡Vamos. ¡Vamos! 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 que la gente me deje saber en los comentarios si Sergio está aprobado porque la intrusión era de rojo él dice que como dice Puerto Rico, pero papi, esa gente, los de las vienes no los venden desde arriba, los de la iguana no, 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 estamos hablando de ti papi, para hacer extra yo soy un juez representa mira baby, pero por qué no me dejas pasar si yo no voy para allá dile, dile, dile brother, le hiciste mal a él porque hubiera pasado hace rato cabrillo, ya nos estacionamos, estamos caminando para la entrada y como en la parada de boston que todo el mundo, estaba de verde hoy todo el mundo esta de rojoooo, mola esto mola esto el ron, mola, todo el mundo nada es todo el mundo nada si lo puedes escuchar para allá es que todo el mundo nada ¿Qué tú? ¿Crees que el lío está nervioso? Está nervioso, sí. ¿Tienes calor ya? Sí. ¿Y para qué te pones abrigo? Si nosotros vamos a jugar hoy. Sí, vamos a quitar yo. ¡Ahora, cabrillo! ¡Nos jodamos ahora! ¡Pero por el menos tarde, cabrón! ¡Ahora, cabrón! ¡Nos jodimos, cabrón! Nosotras estábamos allí, y nos colábamos. Los diablos. Dime bebo, baby Me pusiste alante Para salir en el vlog ¿Cómo te sientes? ¿Está bien a mí esta cabrona? Mira, pero una pregunta ¿Yo estoy mal por estar así de luz? ¿Verdad que sí? Tiene que estar de rojo Ya, ya, ya Ok, 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 approve, approve Let's go, he hecho corillo Todo el mundo en rojo Qué calor Vamos a ir para allá y no se me olvidó ¡Gradio! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Corrillo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papi, papi Yo no tengo una suerte Yo tengo una suerte, cabrona Pero en verdad, en verdad En verdad me la pusieron alante ¡Verdad! Corillo, este es uno de los ganadores De aquí, güey Mira, otra pregunta, esta pregunta ¿Yo estoy mal por estar aquí? No, pero el código era rojo ¡Rojo! El código era rojo Era rojo, chico El código era rojo Pero está bien ¡Dime, baby! Estamos para morir Estamos aquí a ganar, corillo You're the first guy, ¿verdad? Espera, estamos aquí, corillo Metro West La mejor casa fue TPL Nos puso adelante Metimos en la cámara Se supone que esto no esté aquí, cabrón Papi Oye, podrán hacer el back to back Yo no sé, chico Yo lo que estoy pensando Es en esa parada, mano Si pudiera ir Eso es fácil Tú sabes lo que tienes que hacer Bueno Si tú tienes otro parlaycito Esta vez tengo 150 por lo menos ¿Tú confías en mí? Claro Vamos mañana mismo para la parada A few hours later Papi Llegamos a la parada La tenemos bien prendida Papi Metro West La tiene prendida Hola, corillo Ando con los sueños de todo esto Esta gente dijo Voy a ver Y vinieron a las 12 de la madrugada ¿Qué es eso? Lo antiguo Ahí si no la antiguo Perdón Nos consideró Cabo Huerto Inauguré el comitivo Acá Yo no quiero presentar este mensaje Y reposimos el día No, papi La verdad Rentamos Rentamos El chuliceo Le mandamos el clip Ahí para que Espera La pregunta aquí es ¿Por qué tú no estás de rosa? Oye, oye Me estoy molesto Porque me dice que está paglando El brother Yo bueno Por lo menos El dice puerto Ahí no se puede ver nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La TV compleja Mira La TV compleja Mira 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 Vamos a ganar Vamos a ganar Tu moque Con el que se contento Que grabaron aquí Choli ¿Quién cabrón? A darle A hacer Choliño Como lo dijimos en el Moca Lo bueno de Choli Es que tienen Churchill Chicken ¿Qué significa? Ya vuelve a pedir un puerto Y una bonilla de agua Vamos a darle para luego Son las 5 y 50 Pero Pero no quiero comprar un puerto Porque si no No se puede Puerto Rico Yo creo que es allá Déjate sentir por igual Y una bonilla de agua 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 ¡Ahhh! Camino ¡Woo! ¡Yay! ¡Personal Pongo Número 13! ¡Gracias! ¡Jocobaitis! ¡Si! ¡Faul! 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 Mira Amorillo, primer time out de Liguaria empezamos en alta la tenemos prendida Water se está quedando ya con el juego y estamos deprendiendo que es lo más importante no estamos dando foul necesitamos a Cotys en cancha eso significa poco foul Estamos haciéndolo bien, necesitamos energía, esta gente está prendida, vamos a por más, vamos a por más, corrido, se acabó el Freemake 40, 19 empates, no fuimos un helado, pero salimos, terminamos un helado, pero estamos ahí, esto está demasiado, yo no sé si yo me escucho, baby, de verdad, vamos a ganar, necesitamos puntos, necesitamos meter más puntos que ellos, vamos a ver que es la que ajea, eso es su indefensa. Desahogo, Corillo, desahogo rápido, quedan 5.41 del segundo cuarenta, somos unos locos, somos unos locos, no sabemos qué hacer, botando bola, malos tiros, Quilioeltino está jugando muy bien, hay que sacarlo, ya salieron de Quilioeltino. Muy bien, el ritmo le está yendo muy bien, el cuarenta es la que empezó, es la que estaba jugando bien y volvimos a esa, Soho, estamos perdiendo de cuatro, no nos vemos muy bien, pero estamos conteniendo los en defensa, Soho, estamos en juego, vamos, vamos por encima. Corillo, quedan 3.29 del segundo cuarenta, le acabo de pasar un super cabrón, cuarenta le cayeron encima, yo por poco empiezo a llorar porque pensé que no se iba a levantar. Estamos en juego, estamos en juego, si guarda el meter este, nos despatamos. Estamos arriba cabrón, estamos ganando baby, quedan 2 minutos, 2 segundos cuarenta, ganando de 2, nos vemos bien. Tenemos alegría, yo soy un hijo de puta, vamos. La tenemos perdida, la co, ganando de 4, nos vemos ahí, estamos, la co, todos los días, 20 minutos cuarenta. La entraba Vortunistia. ¡VAMO, VAMO! ¡VAMO! ¡VAMO, VAMO! ¡Vamos! 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 PINTAL ¡Vamos! ¡Vamos! B начинаcer el primera después, ¡De ocho! Hay que depender. ¡Uno! Muy bien como yo vivo, yo vivo vacilando. ¡Vai, vai, vai! Bonito, yo no sé cuándo fue la última vez que grabé, pero estoy cansado. Como si yo estuviese jugando. Escuchamos, gritado, demasiado. Estamos ganando de nueve. Quedan dos veintisiete. Sentamos a guardar el ahora. Pero nos vemos bien, hay que depender. Hay que sacar la criotis pa'l carajo. Mada mía, baby, te quiero. Pero ahora mismo no tiene sentido. Vamos, vamos, estamos ganando. El sueño se está cumpliendo, vaco. No, no, no! ¡Va! 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 Y reste, queente, queza, queza! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, baby! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oigo, estamos ganando 13! ¡De 13! ¡Vamos! Corillo empezando el cuarto cuarto y ganando de 12. ¡Diez minutos más! ¡Buenos! ¡Diez buenos! Ya hicimos Tenovel. ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Estamos jugando duro! ¡Es lo importante! ¡Ellos se van a pegar! ¡Ellos se van a pegar! ¡Nosotros tenemos que aguantarlos! ¡Vamos! ¡Qué juegazo, baby! ¡Corillo! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Arriba de 14! ¡Arriba de 14! ¡Cinco minutos! ¡Podemos! ¡Acabamos de alufar! ¡Entró Sabonis! ¡Pienso que todo está bien en el juego! ¡Tienen que sacar aquí del team! ¡Necesitamos defender! ¡Necesito al cubano! ¡Es lo único que pienso! ¡Estamos jugando bien! ¡Estoy sudado! ¡Mira! ¡Siento que estoy jugando y todo! ¡Cinco minutos! ¡Estás jugando y todo! ¡Estás jugando! ¡Está muy Falado! ¡Cщ often! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que la tiene este caberón! ¡Mierda! Acabamos de pedir Time Out! Estamos ganando de 9. Ahorita les dije que ellos se iban a pegar y es lo que está pasando. Ellos están en el cacho. Tenemos que anotar ahora, voy a grabar esta jugada. Jugada grande, D55. Al No. 0, Isaiya Niñeiro. ¡Gracias! 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 Bolido, quiero llorar Estamos ganando Quedan 3 actos ¡Picada de O! ¡A Wally! ¡Lo sacaron! ¡Hay que guardiar! Incluyo el Agua, el que la está metiendo por lo menos ¡Estamos bien! ¡Estamos bien, baby! ¡Aquí depende de él! ¡Aquí va a pasar! ¡Vamos! ¡Tenemos la bola! ¡Tenemos la bola! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos acá! ¡Tenemos la bola! ¡Tenemos la bola! ¡Tenemos la bola! ¡Vamos! ¡Grocas! ¡Djokov wearing this! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 1'30, Corillo, 1'30 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! 4'30, Corillo, 1'30 A ver, no triple, no triple, no triple ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paparito, se me acabó la batería! ¡Vamos, paparito! ¡Paparito, se me acabó la batería! 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 Isla de Caribe, Isla de Caribe Corique, pereciosa perdida en los corazones En el marco de tu vida Pereciosa por ser un papá, papá, papá Papá, hijo de puta Puerto Rico, Lithuania, 68 Puerto Rico, 79 Congratulations, Puerto Rico 1, 2, 1, 2, 1 Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir Papi, lo más importante, darle gracias a Dios Yo se los digo a ustedes Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios No te empezó como un sueño Gracias, Dios Gracias, Dios ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!